El ranchón del paraíso es por estos tiempos sitio para impulsar la inmunización de quienes habitan en esta localidad de Baracoa. Aquí, en medio de una compleja situación epidemiológica, se aplica la segunda dosis del inmunógeno Agdala. Contamos con el apoyo de todos los factores de la comunidad, con los estudiantes de medicina, con los facilitadores. Las vacunas están en un tiempo de refrigeración adecuado, todo muy bien, sin ninguna dificultad. Anabel es de esos estudiantes de la filial de ciencias médicas del territorio que se incorporan a las labores a fin de apoyar el proceso de vacunación. Me siento muy satisfecha de estar colaborando apoyando la vacunación, ya que, de manera general, nuestro municipio está un poco, ahora en estos momentos, colapsado con la COVID. Y gracias a Dios que ya llegó la vacuna para poder ver si esto mejora la situación. Y como estudiante de quinto estoy muy agradecida y que pueden saber, que pueden contar con nosotros como estudiantes para lo que haga falta para la revolución. En tanto, quienes reciben a Agdala suman motivos para agradecer. El haberme vacunado, eso ha sido un logro de la revolución. Y yo me siento bien, me han tratado muy bien aquí en el vacunatorio. Muy bien. ¿Y cuánto significa eso para su salud? Ah, todo, en toda una vida. Porque así ya uno queda inmunizado y no, cuando le da la COVID ya uno no va a un estado grave. Ya uno pasa la COVID con un proceso mejor. Agdala ya se dispersa en los 69 vacunatorios de Baracoa como parte de la inmunización anticovic. Es la esperanza de estar más protegidos contra ese virus que ha impactado al planeta. Mirudis Matos y Leandris Noa, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.